Gracias por ver el video Zamba de mi esperanza amanecida como un querer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Zamba, a ti te canto porque tu canto derrama amor Caricias de tu pañuelo que van volviendo mi corazón Caricias de tu pañuelo que van volviendo a mi corazón Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi parecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Música El tiempo que va pasando Como la vida no vuelve más El tiempo me va matando Y tu cariño será, será Un tío, el horizonte se polvarera y el tiempo va Zamba, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Zamba, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi parecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Yo sé Yo sé